Hola, en primer lugar nos gustaría agradecer al doctor Daniel Fortez por concedernos la oportunidad de hablar con él sobre la gastritis. Y queremos preguntarle sobre qué se trata la gastritis. Pues gracias a vosotros por haber pensado mi par para hablar de este tema. Básicamente es diferente lo que entiende la gente por gastritis de lo que desde el punto de vista médico es la gastritis. En general, la gente entiende por gastritis un dolor de la zona de la barriga, acompañado de náuseas o ganas de vomitar. Cuando realiza la gastritis es un diagnóstico que requiere la realización de una prueba de imagen para ver la pared del estómago y sacar una serie de muestras que permitan demostrar en esas muestras que existe inflamación del estómago. ¿Cómo podemos asegurarnos de que padecemos realmente una gastritis? La única forma de asegurarse es que un especialista digestivo realice lo que se llama un endoscopia, que es la introducción de un tubo hasta el estómago, tome muestras de varias zonas del estómago y para dejarlas se vean datos de inflamación. Vale, pues. En caso de sufrirla, ¿qué tipo de dieta deberíamos llevar? Bueno, depende de qué tipo de gastritis sea, porque hay diferentes tipos de gastritis. Lo que en general se ha visto es que no está claro que ningún tipo de dieta prevenga o mejore los síndromes de gastritis. Lo que se suele recomendar a los pacientes es que eviten los alimentos que le sientan peor y los que coman que le sientan mejor. ¿Y existen muchas posibilidades de que una gastritis desemboque en algo más serio? Pero en el caso de la gastritis más frecuente, que sería la que comité antes por el helicobarcter, en algunos casos, si no se trata, pueden degenerar a problemas de cáncer de estómago y linfomas, que son otro tipo de cáncer. Vale, gracias. Y para terminar, ¿le gustaría hacer algún tipo de conclusión sobre cómo podemos prevenir de esta enfermedad? Lo que te permitiría prevenir las gastritis es que si se identifica por métodos diagnósticos la presencia del helicobarcter o evitando algunos factores como son medicamentos, los antiinflamatorios, las pastillas antiinflamatorias, podrías prevenir algunos tipos de gastritis. Muchísimas gracias.